Y hoy, siguiendo nuestro programa de noticias, vamos a entrevistar a una de las propietarias de una tienda de moda de La Bañeza, SC Curvy. Tallas grandes, al alcance de cualquiera, porque toda la gente, de todos los tamaños, tiene derecho a vestir bien, bonito y elegante. Y con colores vivos, si quieren. La Bañeza Hoy Televisión se va hoy a la calle Escultor Rivera a entrevistar a Dunia, que es la propietaria, la gerente de la tienda de moda Tallas Grandes SC Curvy. ¡Vamos hacia adentro! La Bañeza Y entramos en la tienda SC Moda Curvy, está en el número 10 de la calle Escultor Rivera de La Bañeza. Estamos en La Bañeza, donde Dunia y SC Curvy. SC Moda Curvy, sí. ¿Qué significa SC? Son las islas de mis hijos. Tuve mucha ilusión en abrir siempre una tienda, quería una tienda sobre todo de tallas grandes, porque yo he sido de siempre tallas grandes. Y estoy más bien especializada en ellas por eso, porque toda la vida he tratado con tallas grandes. ¿En qué año se abrió la tienda? En el 2008, lo que pasa que tuve un pequeño percance, he estado un año cerrada por culpa de un accidente que tuve, pero empezamos con muchas ganas a pesar de lo del COVID. ¿Y qué tal las ventas? Bueno, han bajado, pero yo siempre he tenido clientas fieles y fijas. Siempre te gusta ampliar la clientela y aunque solo sea para saludar, que pasen a vernos cuando quieran. ¿Qué le dirías a la gente para que viniera a la tienda? Primero que tenemos marcas todas españolas, porque tenemos que aumentar el coste de española aquí. Es todo... muchas de las prendas están metiéndose en zona ecológica, para no dañar al medio ambiente. Tenemos tallas desde la 44 hasta la 70, siempre se pueden buscar varias opciones. Tenemos desde fiesta, ropa casual, incluso más barato, todo lo que quieras. Eso es lo que te iba a preguntar, porque igual para tallas mayores, tallas grandes, en algunas casas no se fijan, no hacen colores, no hacen diseños bonitos. Vosotros sí, he visto que tenéis unos vestidos muy chulos. Buscamos tirando más a la modernidad, siempre podemos buscar algo más clásico para la gente que quiera vestirse un poco más clásico. Yo, por ejemplo, he visto más clásico, pero siempre te gusta un toquecito moderno. Luego tenemos más rockero, ahora en esta temporada viene mucho en cuestión de chándal, siempre intentando seguir a la moda. Ya seas gordita o no seas gordita. O sea que tienes todos los estilos. Exactamente. Pues me alegro de hablar contigo. Un saludo. Un beso. Desde SC Curvil La Bañeza, La Bañeza Hoy Televisión. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.